Este ejercicio enfoca diferente, digamos, la situación en el sentido de poder insertar tantas veces como podamos. En este caso, solamente tres veces una dentro de otra, pero para cada uno se necesita justamente evaluar el puntaje con respecto a un número y si corresponde se le pone el mensaje que aparece ahí en cada número. Entonces, esto es lo que más o menos vos ya sabes luego hacer, porque es lo que estás controlando en tu planilla, al menos esa que nosotros solemos corregir. Entonces, menos más para plantear. Y ahí, profe, ya le pongo otro sí, ¿verdad? Ahí ya el otro sí, exactamente. Ojo que el símbolo nomás dice menor que, y tiene que ser mayor. Ah, no, 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 no. Ahí, ese sí, ese sí. Voy a ampliarle nomás ya. ¿Y la lluvia ahora, profe, qué tal? Y ayer lo que fue, bueno, cuando vino la lluvia parecía tipo una tormenta que iba a haber. Ponerle que habrá llovido diez minutos por ahí. Y después pasó, no pasó más nada. Por suerte se fue a otro lado porque nosotros también en este año recién cerramos acá una parte de mi casa que era una parte exterior y unimos así con nuestra muralla y le pusimos unas canaletas. Y siempre nuestro temor es cuando llueve. Y la otra vez pues llovió demasiado fuerte. Y como llovió muy fuerte, empezó a botear adentro, ¿verdad? Entonces hicimos los arreglos correspondientes y ahora era la prueba de fuego otra vez. Y nada, volvió nomás a botear. Entonces estamos ahí con ese tema nosotros. Pero fuera de eso, todo bien, sin problema. ¿Y por tu casa? Bien, ahorita no se fue ni la luz ayer. Ah, eso también, porque una persona que estaba en Luque nos dijo dónde empezó el viento y ya se fue la luz. Nosotros por lo menos ese problema no tuvimos. Así que está bien. Menor o igual, muy bien, muy bien. Así mismo, así mismo, ahí ya está. Ahí ya está. Eso. Excelente. Buenísimo. Yo ahí, eso, hace nomás, hace nomás uno para cada uno. No diferente para cada uno. Y acá también te voy a poner entre comillas, ¿verdad? O le escriba nomás reprobado. Él le puede escribir nomás y él le va a poner si es que necesita. Ahí, eso, ¿verdad? Muy bien. Ahí, eso, ¿verdad? Ahí, eso, ¿verdad? De lujo Ahí ya estamos Y ese era el último de la función lógica Contar sí, sumar sí ¿Vos sueles usar? Contar a veces No estoy No uso mucho Porque no estoy acostumbrada Creo que va a ser útil para mí Ahí por ejemplo tenemos Una matriz O sea, nuestra base de datos de trabajo contiene información Y nosotros queremos cuantificar Los datos de Juan Por un lado Y por otro lado queremos sumar los datos de Juan Que aparecen en la base de datos Esto normalmente nosotros hacemos con Una tabla dinámica, etc Esta es una opción diferente Porque hace una función Ese recuento Y esa suma Entonces La función contar sí En realidad es una mezcla De una función lógica Con una función estadística Y la sumar sí Una mezcla de una función lógica Con una función matemática Digamos, ¿verdad? Pero se utilizan ambas al mismo tiempo dentro de la función Entonces puedes escribir contar sí ahí O sea, arrancar tu función Contar puntos sí creo que es Muy bien Y ahí te pide dos cosas Primero, ¿en qué rango se va a contar? Y en este caso, ¿cómo se quiere contar los datos de Juan? Va a tener que ser los rangos La columna de vendedor Todos los datos de Debajo de vendedor en adelante Sí, pero solamente esa columna ¿Por qué? Pero no le marco Hasta el final No le marco Desde vendedor No O sea, si querés Podés seleccionar de vendedor Pero como no va a haber Algún dato que diga vendedor Para contar No Entonces No, mejor nomás Desde los valores Digamos, ¿verdad? Bien Ahí está Una vez que seleccionaste ese rango Ese rango se supone Que luego vamos a también copiar para abajo Por lo tanto sería bueno mantenerlo bien Ahí así mismo Y el segundo rango El segundo argumento es ¿Cuál va a ser el criterio a tener en cuenta? Entonces En este caso tiene que darse La opción de O un dato en una celda Y si está en la celda No hace falta comillas dobles Pero si yo quiero Escribir ese dato Sí va a hacer falta Escribir entre comillas dobles En este caso Al seleccionarle a Juan Que está ahí en la celda E4 Ya vas a solucionar Digamos, ¿verdad? Entonces Haces nomás clic ahí en E4 O escribís E4 Y no hace falta Ponerle referencia E4 A esa celda Entonces al cerrar el paréntesis Y darle Enter Lo que tenés que visualizar Son la cantidad de veces Que Juan aparece en la base de datos Para corroborar Vamos a hacerle un ratito Un filtro simple A esa base de datos Y vamos a filtrarla a Juan A ver si corresponde Esa cantidad Bien Entonces ahí podés ver Allá abajo En la barra de estado Que son 15 de 57 Fantástico Bueno Y así como hicimos para Juan La idea es arrastrar Esa fórmula Que se aplica a los demás Se supone que si verificamos Todos tienen que ser 14 Los demás vendedores Entonces Eso es lo que hace la función Contar Si te cuenta Solamente Si aparece Ese criterio Que vos definís Que en este caso Es el nombre de cada vendedor Y eso es lo que estamos viendo Que ocurrió Con cada uno de ellos Todos son 14 Bueno Fantástico Ahora en la otra columna Vamos a insertar la función Sumar si Sumar si A diferencia de contar si Tiene un argumento más Que sería básicamente En qué lugar Tengo los datos Que voy a sumar Si Entonces Es prácticamente lo mismo A la anterior A contar si En donde el rango Va a ser Qué rango Vas a controlar Bien Perfecto Puedes darle también La referencia Muy bien Ahora qué criterio En este caso Criterio también Va a ser Juan Porque los datos De Juan Lo que queremos sumar A ese dato No hace falta Cambiarle la referencia Y ahora El rango Diferente a contar Si que es Donde vamos a sumar Y los valores Que van a sumar Va a ser monto A ese también Vas a tener que darle Referencia Para que no se mueva Cuando copies Muy bien Y ahí si Se cierra el paréntesis En ese momento Entonces Vemos que aparece 39 Lleva el mal peso Quita Es hacia La derecha Para que no se mueva Ahí Vemoslo Ahí Ahí Eso Bien Entonces ahí La idea Es hacer de vuelta Los filtros Y verificar un poco Si las sumas Son esas Si está todo correcto Tendrían que ser Esos los montos Sí Juan está bien Para robo Llevar 36 400 Sí Excelente Raúl Raúl Es No Juan No Pero Juan Pusiste En vez de Raúl Ah Sí 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 Dijo Raúl Ahí Raúl 37 100 Sí Eso Y ahora Andrés Sí 34 Salió Bueno Excelente Andrés No, pero te faltó uno Te faltó uno Te faltó uno Es Ahí sí Ahí sí Bueno, entonces Esto que estamos viendo Es contar sí Y sumar sí Cuenta Y suma Si es que La información Es igual Al criterio Que yo defino Evidentemente Como nosotros Seleccionamos una celda Esa celda Si cambia Va a cambiar También la información Que yo tengo Ahí a la derecha Por ejemplo En este caso Creo que son Los únicos nombres Que tenemos ¿Verdad? Sí Pero hace un poco Un cambio a propósito Ponle un poco Tu nombre En vez de Juan Evidentemente Como tu nombre No está En ese caso Ahí Está bien Pero en vez De Juan allá Quiero que le pongas Camila Acá Ahí Bueno, primero Como Camila No está todavía En la base de datos Tiene que dar cero todo La cuenta y la suma Pero si a alguno De los datos De la base de datos Le pones Camila Ahí tendría que Darte por lo menos Ese dato Y eso No puede haber Ni un carácter De diferencia Tiene que ser igualito No hablamos De mayúscula Minúscula Porque si por ejemplo Pones todo como mayúscula Igual Él va a reconocer Proba un poco Correcto Lo que sí hablamos Es de No sé Acento Espacio Letras repetidas Etcétera Para que siempre Le ponemos Sin su Sin el acento Por ejemplo Sí Automáticamente te des cuenta Exactamente Entonces Así como en las otras herramientas Para tabla dinámica También Un elemento Que esté mal escrito Se repite Por ejemplo Así son todas Las otras herramientas No sé A ver Para el filtro Para el El orden Para todo lo que Lo que tenga que ver Digamos Con incidencia De carácteres Así también Es contar sí Y sumar sí Bueno Pero contar sí Y sumar sí Solamente controlan Un criterio O sea Aunque yo quiera Ponerle dos criterios A la información Él no me permite Para eso Está el contar sí Conjunto O sumar sí Conjunto Entonces Vamos a la otra pestaña Y vamos a hacer Ese ejercicio Si bien Este ejercicio Está preparado Para practicar No más Contar sí Sumar sí Quiero que Haga primero Esa columna Siempre es con Contar sí No más O con sumar sí Y al lado Vamos a crear Más datos Para poder hacer Contar sí Conjunto Y sumar sí Conjunto Hacernos más Primero el desarrollo De esa primera columna Leyendo los puntos Uno hasta el ocho Que tenés ahí A la derecha Y después Vamos a desarrollar El otro Acá si tengo Una entre comillas Juan Ahí sí Porque no está A no ser que quiera Seleccionar la base De datos Ahora Pero Si no está Mejor Pone entre comillas Eso Faltó la parte De suma Faltó la parte Ah sí 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 Faltó la parte Ahí sí Ahí sí El mismo dato Hace rato Entonces Está bien Era aquí Era 39 Bien Y acá Ahí Ahí por ejemplo Ya que hiciste El primer Contar Puedes copiar Y pegar Y le cambias Lo que haga falta Por ejemplo O hacer De cero En realidad Más fácil Cualquiera De lo que vos digas Está bien Potencial Pero Movemos Eso Eso Así mismo Excelente Y lo mismo Para suma Muy bien Muy bien Buenísimo Excelente Después de hacer Todo podemos Controlar Y lo mismo Y lo mismo Eso Este es Registros mayores Y ahora hablamos De monto Ya Monto Y acá Acá le puedo poner El proceso Mayor Correcto 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 Es mayor Que Y ponerle El importe Y ahí No No hace falta Y ahí Lo que quiero Que veas Si hay Necesidad de escribir Comilla doble O no Ese es menor Que Ese sí es mayor Pero Ahora Dale un poco De interior Vamos a mirar Bueno Si le dite Enter Y te sale Eso Quiere decir Que él Espera Una comilla Doble Esos valores Pero Al 3 No 3 800 O completo Desde mayor Desde mayor Que Ahí Entonces Para poder Comparar Él Necesita Esa comilla Doble A El Mayor A 3 800 Luego Sí Ese Ese va a ser Los dos En monto Y el que era Juan Ahora no va a ser Con celda A no ser Que vos Le quieras Poner Mayor Que 3 800 Así No Con Con Más Perfecto Eso Buenísimo Y el mismo Caso Acá entre Comilla En la fecha Exactamente 2013 Y Uno de los dos Que estaban ya en monto Hay que llevarle a fecha Aunque No es 7 Ahí sí Ahí sí Eso Ahora verifica con los filtros A ver si están todos correctos Al menos los últimos Que son nuevos Los otros ya habíamos hecho Sumar todos los montos 30 800 Está bien Spectacular Súper Y son 16 También Muy bien Súper Súper Y ahora vamos a Poner todos los filtros Seleccionar el potencial 50 Muy bien Y son 19 Y son 19 Perfecto Y el cuarto es este El mayor A 3800 Y como ahí puede tener mucho Entonces sería bueno Poder entrar en filtro De número nomás También Imagínate si tienes mil Y te vas a poner Hacerte y todo eso Una locura va a ser Entonces mejor No va a directo Filtro de número Y ahí le busca El mayor o igual Para ese grado No mayor que no me hará ¿Qué? Y 3800 Y ya está Sí Entonces 4 Y 15 700 Espectacular Ahí estamos Bueno Pero hasta acá También Solo usamos Contar sí Y sumar sí Bueno Ahora sí Quiero que le lleve Al pesoquita De ese otro lado Vamos a armar Algo diferente ¿Por qué? Porque A ese puede eliminar El más si quiere Con clic derecho Eso No te lleva a ningún lado Así que le puede cortar No también Bien Bueno Ahí al lado del resultado Quiero que escribas Las otras características O los otros criterios Que yo también Voy a querer tener en cuenta Para que eso Que acabamos de hacer Se mantenga Entonces Por ejemplo Puedes poner al lado Del resultado Quiero que escribas Criterio 2 Y criterio 3 Al lado Otra vez Entonces Vamos a tener Hasta 3 criterios En cada caso Pero eso solamente Vamos a poder hacerlo Con sumar sí Conjuntos O contar sí Conjuntos Bueno Entonces A ver ¿Cómo vamos a hacer? Criterio 2 Va a ser Que cuente Los registros De Juan Pero Después de los registros De Juan Quiero que cuente Los que Tu criterio 2 Va a ser San Lorenzo ¿Sí? Los que en la localidad De San Lorenzo Están Hacer tu criterio 2 Y poner más San Lorenzo No, no, no No hay Abajo 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 En la columna Criterio 2 Va a poner San Lorenzo Y en criterio 3 Va a poner Tipo de factura Manual O sea Manual No más ponerle Vamos a entender Que es para Ok Y así sucesivamente Vamos a cargar Nosotros Vamos a inventar Otros criterios Para la cuenta O para la suma En el criterio 2 Para los montos De Juan Y en este caso Vamos a mantenerle A los dos O sea Podemos ponerle A 100 O sea Criterio Estoy pensando Un poco Cómo va a ser mejor Para poder expresar Criterio 2 Criterio 3 Bueno Y ahí le vamos a poner Ahí poder hacer Por ejemplo Ese que sea Digamos La cuenta Contar si conjunto Vamos a ver ahí Y al lado Vamos a ver A sumar si conjunto ¿Sí? Entonces Entonces Ahí debajo Es San Lorenzo Vas a insertar La función Contar si conjunto Y vamos a empezar A rellenar Los valores De acuerdo A lo que me está pidiendo Entonces Te escucho Me estabas contando Sí Entonces Contar si conjunto Es diferente En cuanto a Que va a empezar A pedirte Todos los criterios Entonces Cuando terminaste De escribir El paréntesis Aparece siempre Ahí abajo El rótulo ¿Y cuál es el primer Argumento Que te pide? Rango Pero atendé Que dice Rango Criterio 1 O sea No te pidió Primero El criterio Te dice En qué lugar Vas a tener En cuenta Tu criterio 1 Y ojo Que tus criterios Pueden ser De diferentes Rangos Al mismo tiempo ¿Sí? Entonces Y en este caso Vamos a tenerle En cuenta Con que el primer Rango de criterio Va a ser Donde tiene que Encontrarla Juan Entonces Va a ser Vendedor Tu rango De criterio 1 Eso Perfecto Si eso Después vamos a ir Copiando otra vez Sería mejor Que le pongamos La referencia Para que después Nos sirva otra vez Eso bien Entonces Ahí va a ser Ahora Donde está El criterio 1 Si el criterio 1 Está escrito Seleccionamos De una celda Y le ponemos Referencia también Para que no se mueva Y ahora Viene el Rango Del criterio 2 Porque ahora Nosotros queremos Que el criterio 2 Se tenga en cuenta Todos los elementos De San Lorenzo Pero ya no es En la columna Vendedor Eso va a ser En la columna De localidad Entonces Seleccionamos A todas las localidades Ahí vamos a poner En la referencia Bien Y ahora El criterio 2 Que en este caso Está en la celda de arriba Seleccionamos Nomás la celda de arriba Que para eso Le pusimos ahí Debajo de criterio San Lorenzo San Lorenzo Nuestro criterio 2 Bien Muy bien Excelente Ahora Vamos a ver Que tenemos Tres criterios Que tener en cuenta Y el tercer criterio Va a ser Porque por eso Le pusimos al criterio 3 También al lado Que en el tipo de factura Sea manual Entonces ahí vamos a seleccionar Al rango de tipo de factura Muy bien Y a ese rango Le vamos a tener en cuenta El criterio manual Pero ponerle Eso Perfecto Ponemos la referencia Listo Y ahí está Entonces En esta cuenta Nosotros queremos que tenga en cuenta En tres rangos Tres criterios diferentes Y ahí vamos a darle enter Y nos va a salir un valor Entonces Supuestamente Son cinco Y eso queremos verificar Ahora Vamos a hacer todos los filtros Juan primero Localidad San Lorenzo Y factura manual Que por lo que veo Son los de eso Bien Excelente Entonces Es correcto para la cuenta Ahora también Ahí al lado Nomás de la cuenta Vamos a poner Vamos a ponernos Y vamos a hacer El sumar sí conjunto Bueno Sumar sí conjunto Es un tanto diferente A contar sí conjunto Porque Lo que primero te pide Va a ser La El rango de suma ¿Sí? Y después El reciente va a pedir Los rangos de criterio Entonces Eso Donde vos vas a querer sumar Ojo Que puede darse el caso En donde tengas Una base de datos Que tengan más De una sola columna De importe Y ahí va a depender Cuál de todas Las columnas de importe Vos vas a querer sumar Para poder seleccionar Una de ellas En este caso Tenemos una sola Por lo tanto Siempre va a ser Esta nomás Y a partir de ahí Recién empieza Lo mismo que te pidió Contar sí conjunto Que eran los rangos Primero Y después los criterios ¿Sí? Excelente Muy bien Y lo mismo también Factura de San Lorenzo Igualito San Lorenzo Y Factura manual Muy bien Excelente Así mismo Listo Y al mirar Esa sumatoria Tendría que darnos Ese importe Son 3 13 millones ¿Vas a eso? San Lorenzo Sí 13 De lujo Entonces Eso es lo que Finalmente hace Contar sí conjunto Y sumar sí conjunto El resto va a ser práctica Vamos a tener que inventar El más a cada caso Su criterio 2 Y su criterio 3 En este caso Al tipo de Y otra cosa Cuando tenés Filtros activos En diferentes columnas Sería bueno Que puedas Borrar el filtro Con los botones De borrado Que están afuera Para no Para no tener que entrar Uno a uno A sacarle Y perder Ese tiempo Haciendo eso Digamos ¿Verdad? En datos Estaba Datos 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 borrar Entonces ahí Le vemos todavía Los filtros Pero los activos Ya desaparecieron Excelente Bueno Vamos a inventar otro El criterio 2 Para potencial Va a ser No sé Vamos a agarrarnos Con una fecha Una fecha Puede ser No sé un poco Si todas las fechas Son igual O son diferentes No Hay 14 15 16 Y bueno Uno de ellos Agarra O puede ser también Algo que tengan En cuenta Desde este Hasta este No sé Eso ya va a depender De vos Ahí está bien Y el criterio 3 No sé Elegí un Localidad Ok Localidad Entonces ponerle No sea O cliente Cliente Te no usamos Cliente No usamos Entonces elegí Un cliente Selecciona Ahí Ok Ustedes pues Siguen cobrando Salario Con banco familiar O ya cambiaron De banco O ya no Como es Yo desde que estoy acá Cogramos por Itaú Ah Cierto Casa central Itaú Cierto Las sucursales Cobran por Las sucursales Se cobran por Familia Ah por familia Ok Pues me parece que antes Familia no llegaba A toda la A todos los lugares Entonces pagaban Familia Y otra parte Creo que era Otro banco Pues no me acuerdo Que banco Era No sé si era Banco Bueno Ahí ya tenemos Entonces arrancamos otra vez Y si quieres copiar Y después cambiar O si es mejor Más claro Hacer nomás de cero Meterle como vos quieras No hay ningún problema Bueno Nuestro criterio Va a ser la fecha Y tiene que ser 14 Ese tengo que escribirle Profe la fecha Acordate que tu criterio Uno No está ahí En la columna H Y es tu Enunciado De 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 la columna B Por llamarla A potencial Va a tener que hacerle Primero a ese Eso Y después Los otros dos Bueno Y acá Fecha Muy bien ¿Quién va a ganar Odeo limpio Odeo cerro Olimpia Profe Qué pregunta Ah muy bien Muy bien Tenía la cara de gente No podía Me fallaba La Sí Sí Cliente Pero yo No soy fanática Bueno Yo a veces Sí A veces no O sea Hoy no estoy fanático Hoy No pasa nada Me tientan Y nada No Dejo pasar A veces A veces me agarra Que Me levanto El último fanático De la tierra Más o menos Y ahí Insoportablemente Soy fanático De Yo me aguanto De repente Bueno Vaya pota Y claro No yo no Mi mamá Si es muy fanática Pero yo no Olimpista 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 Y está bien Bueno No sé Qué pasó Cerra paréntesis Y ahí tendría que dar Te dice Cero Puede ser Vamos un poco A hacer el filtro Con el filtro Vamos a comprobar Si puede ser Cero O no A lo mejor Las combinaciones No No llegaron A tener ningún Registro Puede ser La misma ¿Verdad? ¿Cuánto familiar está? Después que era 14 está Y potencial Ah, ahí está El tipo de cliente No es potencial Por eso te sale Cero Porque no hay ninguno ¿Se entiende? ¿Verdad? Entonces A lo mejor Si elegíamos Una fecha diferente El tema Nomás Es que cuando Vos hiciste la fecha En el momento De cargar Vos Volviste A digitar Y no referenciaste A la celda Por ejemplo Entonces En ese caso Si querías Hacer cambio De fecha No te sirve El cambiar La celda Para que cambie Automáticamente Tu fórmula Por ejemplo ¿Verdad? Entonces vas a tener Que hacer el cambio Adentro de la fórmula Ahora Si querías automatizar Lo máximo posible Entonces sería bueno Referenciar Todo lo que pueda Para que En el momento De cambiar Eso pueda verse Digamos ¿Verdad? Ahí sí hay un potencial Acá le cambié Acá Porque le cambié La fórmula Eso Eso Para que tengamos Uno Uno por lo menos Y hay que ver Si suma Ah no Claro Ahora Ahora se va Voy a borrar Las filtras Bueno Muy bien Primero la suma Muy bien Y después Después la fecha Acá Como de referencia Profe No ¿Verdad? No En realidad Si querías Referenciar En vez de escribir La fecha Podías seleccionar La fecha Tienes que escribir La celda H6 Y a ese le pone Referencia absoluta Así que después Quieres copiar Esa podría ser una opción La otra opción Es así mismo Como escribiste Y acá otra vez Vamos a medir Eso Ahí nomás Algo falta Ya está ¿Por qué? No No falta nada No parece nada Dios mío No hace de 50 Ahí lo que vas a ver Es si corresponde Ese único Que tiene que quedar Si es o no Es el monto Y tipo de cliente A potencial No le Yo no le puse potencial Ah, y vamos a ver Un poco Tu fórmula Tu fórmula Tu fórmula Sí Algo pasó Sí Ah, te faltó uno Desde la fecha Sí Te faltó un rango Eso Eso Es lo que faltó Por eso te daba Los dos de familiar Y los dos de esa fecha Era justito Tres millones Siete cincuenta Ahí está Dos millones Cincuenta Dos millones Cincuenta Miel De lujo Bien Así también Tienen Para los otros Para los mayores A 3 800 Crearle vos Dos criterios más De diferentes columnas Tres cincuenta Y factura Pero acuérdate Pero acuérdate que ahí Vos no le tenés Cómo es Casi O sea Ponerle más Los elementos Ya de eso Verá De factura Ah, claro Claro Entonces Bueno, ya vas a buscar El encabezado Eso Los VIP VIP Very important people Sí Y los Eso Eso Excelente Muy bien Profe Ya estoy Bueno, bueno No, por favor No te preocupes Ahí Qué era Bueno Criterio Criterio Contar si conjunto Primero Y nuestro Vamos con el primer rango Que es mayor a 3 800 El primero Muy bien Y Acá ya es Entre comillas Mayor que 3 800 Muy bien Después Los clientes Muy bien Excelente No Sé Qué hice Dijimos Que son Tienen Que ser VIP Sí Ahí Ok Y El último Era Factura Muy bien Muy bien Cero Y vamos a ver Puede que Justo Los VIP No sean De autoimprenta O que No sé Habrá que ver Pues acordate Que hacemos Un filtro De mayores A 3 800 Y Puede que se dé Sí Pero no Mayor que 3 800 No hay ni uno Por eso cero Entonces No sé Filtrarle Los mayores A 3 800 Sin tipo de factura Y vamos a ver Qué hay Ah Todos son autoimprenta Veo No 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 A ver Dónde le acabará Que ya Ah y ojo Que era mayor A 3 800 No era Mayor o igual Tiene que ser Eso Ahí ya está Ahí ya está Ella tiene que haber Uno Bien Que te gusta Y ese mismo Tiene que aparecer Cuando va a sumarse Conjunto también Sí Así está Entonces Depende mucho De tus datos Si tienes Poco Muchos criterios A lo mejor Van a ser Que tengas Poco elemento No sé Puede darse El caso Que tenga Muchos elementos A ver Si son muchos Valores Que coincidan Con esa Que se han repetido Digamos Ahora Pero En este caso Por eso Nomás En estas últimas Dos Cuentas Y sumas Son Un solo Elemento Ahora Pero Depende mucho De nuestra Información En realidad Nada En base De datos De Inverfin Seguro Que no No Son Pocos Datos Seguro Que son Muchos Son Algunos En este Que es Ficticio Que así Casi Hay Nomás Es Por eso Un solo Elemento ¿Verdad? Emprendar Salió Perfecto Excelente Y por último El de las fechas Los criterios Más Vendedor Que sea Rodolfo Eso Y Que sea Del Luque Ahí pido algún Rodolfo Luque Rodolfo San Lorenzo Encarnación Sí Para mí Que hay Sí Bueno Primero Empiezo Con la fecha Correcto Y acá Puedo Acá también No importa También No importa No importa Bueno Ah no Conjunto No le puse Y poné Nomás Después Sí Junto Conjunto Ahí ya te va Bueno Vendedor Vendedor Robo Y localidad El 4 Ahí Debería Debería De ser No hay No hay Ni un Rodolfo Luque Ahí está Ok O si no En vez de Luque Ponerle Encarnación Que se yo Podría ser Por ahí Por ahí hay más Verdad Para que no nos haga Siempre Uno nomás Pobre Así vamos a cambiarla No le queremos Deseada Encarnación No pero pero es el Luque Que ahora que le cambiaste A una encarnación Le pusiste el Luque A ese pone la encarnación De iban a ser dos Pero igual ¿Qué pasó? Vamos a mirar un poco Pero no es de la misma fecha Pues profe Ah de la fecha pues De la fecha pues Ya 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 Entiendo No está bien entonces Está bien entonces Ahora sí ya hay dos Porque Ay Bueno Súper súper Sí Bueno La suma Ahora otra vez De hecho ¿Altera el rango Profe Si empieza por ejemplo Primero? No altera En sumarse y conjunto Sí o sí Primero la suma Pero en realidad En los rangos de criterio No altera nada Poder probar Verdad Sin problema Él le enumera Nomás para diferenciar Que son varios rangos Y acá uno le pone Uno, dos y tres Porque le es más rápido Diferenciarlo con número ¿Verdad? Pero no En realidad Sí o sí hace Sí después de la suma Empiezo por el vendedor Después por la fecha Y último por la ciudad O viceversa Exacto No No debería Lo que habrá que ver Es si suman Después del filtro Esos datos ¿Verdad? Rodolfo Al final Le dejamos el luke Ah Ahí nomás Lo que no le cambiamos Ahí nomás Lo que no le cambiamos Ya, ya, ya Eso Acá Por favor Y encarnación Sí, 3600 3600 De lujo Y bueno Esa sería entonces La diferencia entre contar sí A secas Y contar sí conjunto Y sumar sí Y sumar sí conjunto Ambos Dan la posibilidad De hacer cuentas O sumas De acuerdo a un solo criterio O a más de un solo criterio Supongamos nomás Que nuestra base de datos Da para poder cargarle Más criterios Entonces Contar sí conjunto Te da la posibilidad Creo que hasta 70 criterios diferentes Pero también tiene un límite O sea Ese límite es visible Si es que vos entras Por ejemplo A ver Ponete un poco En uno de los sumar En cualquiera de los conjuntos En sumar sí O contar sí conjunto Igual más Pero quiero que entre con FX Eso Al entrar con FX Quiero que veas Tu barra de desplazamiento Allá a la derecha Quiero que lleve hasta el final Y ahí te muestra Ah, mirá Bueno Era 723 O sea Es la mitad De 255 A ver Espera que me voy a acordar La función Y O La función O Tienen como límite Hasta 255 condiciones A ser evaluadas Cuando o incorporadas Dentro de la función sí Y esta Tiene la mitad De eso O sea En realidad 123 no es la mitad De 255 Pero sí es la mitad De 250 Por lo menos ¿Verdad? Sí Más o menos Más o menos Más o menos Porque tiene esa cantidad De datos Que poder cargar Imagínate que tenés que hacer 200 Como es 100 criterios diferentes No sé A lo mejor en la NASA Han de usar esto ¿Verdad? Pero no creo que Que demasiado necesite ¿Verdad? Bueno Fantástico Era un comentario Dale nomás Cancelar Y Sigamos Nosotros entonces Con esto terminamos La parte de Contar sí Contar sí Conjuntos ¿Cómo estás de tiempo Hoy? ¿Puede todavía? Más o menos Más o menos Si quieres Dejamos atacar Sí Me parece Sí Porque Dejamos